considerados como terroristas. En DNews tenemos un periodista en el lugar donde ocurren los hechos y por eso nos conectamos de inmediato con César García, quien es nuestro periodista y presentador de DNews en Ecuador, para que nos comente la situación, qué es lo que se está viviendo en este momento. César, un gusto saludarte. ¿Desde qué parte te encuentras el día de hoy? César García. Se decretó este conflicto armado interno que implica el despliegue con estrategias militares de todas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con el objetivo de neutralizar a estas bandas terroristas vinculadas con el narcotráfico. Entre lo más destacado, Sergio, comentarte que aún permanecen retenidos varios guías penitenciarios en distintas cárceles a nivel nacional. Ni el gobierno ni la SNAI, que es el organismo encargado de la rectoría de las cárceles, ha dado detalles al respecto de la situación en la que se encuentran estos guías penitenciarios, más aún cuando en redes sociales se han visto atrocidades que presuntamente se habrían cometido con algunos de ellos. Sin embargo, aún no hay información oficial al respecto. Dos policías fueron asesinados en la tarde-noche de ayer en Novol. Esto es una información confirmada por parte del gobierno. Hace poco hablamos con el viceministro de gobierno a su ingreso a esta sede de gobierno y nos ratificó que esto fue así. Se detuvo, por suerte también, al individuo que asesinó a estos dos policías. Además, se logró la liberación de tres otros integrantes de la policía que estaban secuestrados en Machala con éxito. Sin duda, lo más álgido, el momento más tenso que vivió el país fue la incursión de estos encapuchados ayer en un noticiero en vivo y en directo en TC Televisión, canal que tiene su matriz en la ciudad de Guayaquil. Se logró también hacer un rescate limpio, sin personas fallecidas y aprendiendo a 13 individuos que se presume pertenecen a la banda delictiva denominada Los Tiguerones, 12 de nacionalidad ecuatoriana, un venezolano, dos menores de edad responsables de haber sembrado el terror en vivo y en directo en TC Televisión. Por lo demás, se realizó acá en el Palacio, Sergio, una reunión del Cuerpo Diplomático junto con el liderazgo de la Canciller de la República, Gabriela Sommerfield, para poder recabar todos los apoyos necesarios, sean fuentes económicas, efectivos militares, armamento, todo sirve en este instante en el cual el país, el Ecuador, por primera vez enfrenta una crisis de seguridad de estas dimensiones. Sergio, te escucho. Así es, César, y es que lo que estamos viendo en este momento nunca se había visto en Ecuador y son imágenes que realmente le están dando la vuelta al mundo de lo que estabas contando de la cadena de televisión, esto que realmente en todos los medios internacionales lo han tocado y es la labor del periodista y es la labor de los medios de comunicación en medio de situaciones tan complejas como esta. Y por eso quiero resaltar el trabajo de ustedes, de todo el equipo de DNews en Ecuador que han estado al frente, dando a conocer la información desde el lugar de los hechos. Resaltando esto, César, quiero preguntarte cómo fue la noche de ayer, después de que se declarara el conflicto armado interno. ¿Cuál es la sensación que se viven en los hogares ecuatorianos, en los hogares de Quito, de Guayaquil, donde se concentran la mayor parte de estos hechos? Horas antes de que comenzara el toque de queda y después de lo que vimos en este medio de comunicación, se produjo un caos generalizado en varias ciudades del país, principalmente en Quito y en Guayaquil, en donde vimos gente corriendo, delincuentes ingresando a centros educativos superiores, como lo fue la Universidad de Guayaquil, también la detonación de varios artefactos explosivos. El día de hoy las cosas han cambiado un poco. Debemos decirte que además de una alerta de bomba que se detonó en un puente peatonal en la Panamericana Norte, en Quito, no ha habido mayores novedades. Parece que el efecto que está surtiendo la presencia militar ha hecho que retrocedan muchos de estos terroristas que ayer salieron a hacer de las suyas acá en el país. También continúa la búsqueda de dos de los líderes más importantes de estas organizaciones delitivas, el que desencadenó prácticamente esta última crisis, la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, quien fugó de la Zonal Número 8, quien aún ya se ha ofrecido oficialmente una recompensa, así como de Colón Pico, quien había sido nombrado por la Fiscal General de la Nación como quien estaba siendo el autor intelectual de un plan para asesinar a la titular del Ministerio Público. Se ha logrado recapturar también a 12 privados de la libertad que fugaron junto a Colón Pico en Río Bamba. En este momento hay una calma acá en los exteriores del Palacio de Gobierno, hay cerca de 700 efectivos militares y de la policía custodiando el Palacio de Carondeleda, así como zonas estratégicas, de igual forma los medios de comunicación, que dentro del marco de esta guerra psicológica en pro de sembrar el miedo en la población, también son susceptibles y requieren del respaldo de las fuerzas del orden, Sergio. Así es, César. ¿Qué se tiene previsto para el día de hoy en la agenda del gobierno para avanzar con este esquema de seguridad? ¿Hay nuevas reuniones pendientes para el día de hoy? Contarte que el presidente tuvo dos entrevistas radiales, en una de ellas fue muy contundente explicando a la población que todo lo que se vivió ayer es en respuesta a las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y que no van a doblegarlo. Esto explicando de forma literal que nos encontramos en guerra contra estos grupos narco delictivos. También afirmó que el día de mañana se van a estar informando detalles al respecto del inicio de la construcción de dos megacárceles. La una estaría ubicada en la provincia de Pastaza y la otra en Santa Elena. El presidente anunció que mañana estará dando también detalles al respecto. A las cinco de la tarde se entiende que se va a realizar una rueda de prensa en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde se dará una valoración integral, una evaluación de cuáles han sido las consecuencias de estas jornadas de terror que ha vivido el país. Recuerda que hay un balance preliminar en donde varios municipios han dado cuenta de fallecidos. En Guayaquil, por ejemplo, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que ocho habían sido las víctimas mortales. Además, hay un balance preliminar de la Policía Nacional señalando que durante estos operativos se ha logrado la captura de 70 individuos, los cuales ya han sido sometidos a las audiencias pertinentes por el delito de terrorismo. Esto, en lo más reciente de lo que está pasando acá en Ecuador, que se levanta luego de una jornada de sangre y terror. Así es, César. Pues, gracias. Gracias por estarnos informando, por estar ahí tan atento a todos los hechos que ocurren en Ecuador para que toda la audiencia en Latinoamérica de DNews pueda tener toda esta información de primera mano por parte de un equipo tan profesional como ustedes. Y además sabemos que en Ecuador hay más personas buenas que malas y estos terroristas no van a hacer el daño que ellos consideran que lo van a hacer. Así que, gracias por estar informando y vamos a empezar a difundir las buenas noticias que tiene Ecuador una vez haya pasado todas estas horas de terror que están viviendo ustedes. César, muy atentos en tus siguientes informes y felicitaciones de nuevo por este cubrimiento. Gracias, Sergio. Un gran abrazo. Saludos de nuevo a Colombia y a Latinoamérica. Les seguiremos informando en las siguientes demisiones. Así es, y también atentos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba DNewsOK con toda la información que ocurre en Ecuador que usted debe conocer. La encuentra a través de la información de DNews. Si hemos pensado en la información de DNews.